En la actualidad ya hay despacho de vehículos en la ruta Ocaña-Cúcuta por parte de la empresa de transporte público Cotras Unidos, tras haber sido habilitada esta arteria vial. La verdad pues el día de ayer, al finalizar la tarde, el gobernador y los campesinos llegan a un acuerdo, de una vez se inicia el proceso de limpieza y habilitación de la vía. De Cúcuta enviamos el primer carro a las cuatro y media y pasó sin ningún inconveniente hacia la ciudad Ocaña. Igualmente hoy ya empezamos despachos a partir de las cuatro de la mañana debido al toque de queda que la alcaldía sacó el día de ayer. Empresas transportadoras aseguran que en lo corrido del año ya son varias las situaciones difíciles que han tenido que afrontar, las cuales han generado grandes afectaciones económicas.